Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 160. ¿Por qué me hace referencia a algún árbol? Pero no, ¿no? 160 de Extended V, este podcast que se transmite de vez en cuando a través de la supercarretera de la información. Bienvenidos a los 90. Bienvenidos a los 90. Ya me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlab. Ya me pueden seguir en ipin-vega. Y recuerden que tenemos una cuenta de Twitter del podcast que está en arroba Extended V. También no olviden visitar nuestra página www.ladaga.com. Así es. Y pues nada, sean todos ustedes bienvenidos. Tiene rato que no hacíamos esto, amigo. Un buen rato. Muchas cosas han cambiado desde que hicimos el último programa. Por ejemplo, Tim Cook salió del clóset. No sé si te pasó, pero para mí que Tim Cook salía del clóset fue como cuando, perdón por la referencia, digo, obviamente de universos totalmente separados y nada que ver uno con el otro y no estoy comparando ni nada, pero fue como cuando salió Ricky Martin del clóset. O sea, llegó Betty y me dijo, es que salió en la prensa que Ricky Martin es gay. Y yo así de, pero así, pero te lo juro, güey, así de, pero todos sabíamos eso desde hace como 20 años. Y bueno, con Tim Cook pasó lo mismo, güey. También se me hizo la cosa más equi. A mí, o sea, yo lo que no puedo creer, o sea, lo que verdaderamente no puedo creer es que sea noticia, güey. O sea, soy gay. Ah, qué bueno, güey. Sigue haciendo iPhones y sigue haciendo iPhones. Sin embargo, sí hubo una noticia al respecto. No sé si viste que en Rusia hubo algo de sexo al respecto. Hay algunas leyes, todas son ahí un poco bufóbicas. Un poco. Un poco, güey. Bueno, bueno, o sea, por decirlo de manera linda. De manera elegante. Sí, este, y bueno, en una universidad en Rusia habían construido un monumento para Steve Jobs, que era como un iPhone sote. Ajá. Y ahí, este. Pues igual que nosotros aquí en MTP le pusimos a una secundaria técnica a Steve Jobs. Bueno, era en MTP, ¿no? Es lo mismo, güey. Era en, ¿cómo era? Ay, no sé, güey. Jojoquijalpa. Jojoquijalpa o algo así, lo que sea, güey. Cualquier lugar. El chiste es que bueno, este, salida la noticia. Saluda a todos nuestros viewers de Jojoquijalpa. Ajá. Salida la noticia, bueno, este, se habló de que Apple era una empresa que promovía la sodomía. Y bueno, pues, eh, prácticamente vandalizaron, destruyeron todo el... Apple promueve la sodomía. No. Hay una app para eso. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, pues, vandalizaron ahí el monumento que se le había construido a Steve Jobs. Y bueno, pues, fue ahí como las cosas que dieron la vuelta al mundo. También, ¿qué es vandalizar, güey? Le pusieron una bufanda de arcoiris. No, güey, lo destruyeron. ¿Lo destruyeron? Sí, lo destruyeron. Uy, pinche. Bueno, este, y todo esto, a ver, güey, eso es lo que... Y todo esto sucede en un país que donde el presidente se apellida Putin. Güey, o sea, promueven las reformas porque está harto de que les digan, a ver, vente pa' acá, Putin. Claro. Este, bueno, amigo, pues, nada, vamos a empezar con el programa porque ese fue como dato de ventañando. Hoy tenemos muchos datos de ventañando, por cierto, pero, amigo, este programa ya no tiene producción, no produjimos nada, nada. A ver, ¿de qué quieres hablar, güey? ¿De qué quiero hablar? Mira, quiero hablar de... Nada más trata de mantenerte en la línea tecnología. Pues sí, se tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo decía nuestro promo cuando era...? ¿Cómo, cómo? Guarda tus notas de la Casa Blanca. ¿Cuáles eran...? No, ¿cuáles eran los...? La Casa Blanca. No, no puedo yo dar mi opinión sobre la primera dama. No puedo hacerla pública, güey. Me van a venir al chat. Olvídelo. Este... ¿Qué te iba a decir, güey? Ah, que... ¿Cómo decíamos del programa? Ah, o sea, que cuando grabamos un spot en audio decíamos, Extended Bee, si quieres saber todo sobre tecnología... Este... Tecnología. Cultura digital. Cultura digital. Cultura digital. Cultura digital. Contenimiento de videojuegos. Güey, eso era 2004 y ahora siento que decir cultura digital, se me hace bien... Cultura digital. ¿No? Este, así como... Siento que es como un jingle de... 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 de Pitbull. Son 10 años, güey. Mr. Worldwide. Cultura digital. Güey, o sea, en el 2004 no existían los smartphones. Así de sencillo. Bueno, amigo, pues, ¿de qué quieres hablar, güey? A ver. Mira, quiero... Suéltala. Quiero hablar de una recomendación que me llegó ahí... de Holanda. Ajá. De... de... de un viejo amigo mutuo. ¿De nuestro fan en Holanda? Eh... sí, ahora en Holanda, este... Carlitos. Carlitos, que ya dejó Exeter y ahora está en Ámsterdam. Güey, Ámsterdam, de mis lugares favoritos. Este, Carlitos, si vienes a México... Pero hongos... hongos no, eh. O sea, no pienso hacer jamás un programa en hongos, güey. No, sería verdaderamente humillante. Carlitos, la próxima vez que vengas de Holanda, de Ámsterdam... Bueno, este... sí, amigo, me decías que entonces nos recomendaba, Carlitos. Me... nos recomendaba, bueno, y nos recomendaba a... a partir de que tenemos una... una niña, un... un juguete. ¿Cuándo tuvimos una niña, güey? Tú y tú y yo, güey. Acláralo, por favor, me quedó en internet. Así no fue la historia. No, no, no. Ajá. Bueno, bueno, a raíz de que tengo una niña... Ya. ...me recomendaba un juguete. Y bueno, o sea, primero tomé su recomendación muy equis. Muy a la ligera. Muy a la ligera. Y después, bueno, pues ya me metí al sitio. La página es... Extendedby, tomando las recomendaciones de nuestros fans a la ligera desde el 2002. Ajá. No, pero desde más atrás, güey, como desde el... Oye, no, 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 no. Depiérdete tantito, cabrón, bueno. Ajá. No, es que van a decir que lo hacemos desde el 2002, güey, no. Es desde antes. La página es goldiblogs.com. Suena a... Suena a Xvideo, a mondoporno.com, güey. No, no, no. Goldiblogs. ¿No te suena? No. Dude. No. Dude. No. Lo está haciendo por ustedes, eh. Goldiblogs. O sea, si yo te digo, güey, encontré un sitio. ¿Cómo se llama? Goldiblogs. No vas a pensar en... Por favor. Ok, pero bueno, en Goldiblogs. Goldiblogs con X. Sí, sí. Este, bueno. Ah, espérame, y con X, güey, no mames. ¿Quién escogió el dominio para esto? Bueno, ya, perdón, me estoy deslizando. Lo escogió Debbie Sterling. Mira, güey, me meto a Goldiblogs y ve esa foto. Por favor, amigo, ya dime de qué se trata. Yo sé en casa para que entiendas a la primera vez. Dime de qué se trata, por favor. Ok, este rostro bonito. Ibas a decir forro, güey. No. A ver. Tuvo un problema toda su vida. Siempre quiso ser ingeniero. A ver, espérame. Esa mujer no pudo haber tenido ningún puto problema en su vida, güey. O sea, tiene la vida hecha. ¿No? A ver, explica, dime más. Dime más. Haz de cuenta que esta chava siempre quiso ser ingeniera. Sí. Y... No se paró. Acabó la carrera, acabó una ingeniería, y después quiso ser un máster. Y a la hora de escoger su máster, pues se dio cuenta que no sabía de qué hacerlo. Y una de sus maestras le recomendó que siguiera sobre el camino de la ingeniería. Que entrara al... ¿Cómo se llama esto que ha sido metanito? Este... Diseño de productos. Diseño industrial. Diseño industrial. Entonces, bueno, pues este... De repente, dijo, bueno, pues sí, o sea, encaja. Ok. Entonces, se va a estudiar, se va a hacer su máster. Y se da cuenta que, bueno, o sea, en la población de estudiantes que están haciendo el máster, hay dos mujeres. Ok. Entonces, bueno, ya investigando un poco más, se da cuenta que la población de ingenieros en el mundo es 86% hombres, 14% mujeres. O sea, hay una disparidad total. Entonces, bueno, pues este... Su producto, este producto de GoldieBlox... Y esa es muestra mundial, no muestra universitaria. No. En las universidades es 99% tornillos y... Sí, bueno, en México peor aún. Ajá. Entonces, de repente, también me aventé su historia. Está muy buena. Vieron el video en el abajo de la página. Le invitaron a X-Tec a que contara... Ted, perdón. Ted X. Ted X. Ajá. A que contara su historia. Entonces, este... Bueno, pues ella cuenta que, bueno, pues ella, este... Siempre se esforzó mucho. O sea, hay cosas que no le fueron fáciles. Y, por ejemplo, toda esta parte del dibujo... Del dibujo técnico, bueno, se le complicó mucho. Entonces, ella, bueno, se olvidaba de fiestas y de todo para estar haciendo sus diseños. Y que, bueno, pues un día llegó a presentar su diseño con un profesor. Y que un profesor fue así de... Este... Ay, qué bonita estás. Este... Este es su trabajo. ¿Alguien cree que debería pasar? Y, bueno, pues ella se sintió totalmente humillada. Este... Que nada más uno de sus amigos sí se paró y la detendió. Y sí fue de... Este... Debbie hizo su mayor esfuerzo. Me consta que incluso le dedicó más tiempo del que yo le dediqué a mi trabajo. Y, bueno, pues ella no aguantó. Se salió llorando de la clase. Y de verdad pensó en botarlo a todo. Y, bueno, pues fue por sus amigos que decidió este... Justo el amigo que defendió, bueno, la estuvo motivando para que siguiera. Y entonces, bueno, pues ya que acabó y todo. Dice, bueno, pues a ver, veamos. ¿Por qué hay tan pocas mujeres ingenieras? Ok. Y entonces, de repente, le dice a su amigo, vente, vamos. Vamos a una juguetería. Ajá. Y entonces la llevó a una juguetería por a la sección de niñas. Y ahí encontró por qué hay tan pocas mujeres que les interese esta parte. Por los juguetes. Por el tipo de juguetes que siempre... O sea, es parte de la formación, la crianza que se les da a las mujeres, ¿no? Híjole, güey. Ajá. Bueno, o sea, entonces ella decidió diseñar un juguete que fue un aliciente para las mujeres para desarrollar su parte intelectual y su parte creativa, ¿no? Ajá. Entonces empezó con este proyecto y, bueno, pues ella pensó que iba a ser como muy fácil colocarlo. Y, bueno, pues la verdad es que tuvo malas experiencias. Entonces empezó a llevar su prototipo a ferias de juguetes. Por ahí hubo un concursillo que estaba en cierta juguetería. Y no la tomaban en serio. No la tomaban en serio. O sea, cierta juguetería llegó con los ejecutivos y decidió, híjole, ahí estás bien bonita, mejor dedícate a otra cosa. Entonces, bueno, pues ella ya está así como muy desanimada. Y de repente uno de sus amigos dijo, no, bueno, o sea, tu idea es buena, ¿por qué no registras tu proyecto de Kickstarter? Bueno, pues ya te metes de tiempo completo a hacer esto. Y, bueno, pues dejó su trabajo, metió su proyecto a Kickstarter. Ella estaba buscando, creo que 150 mil dólares para su primer lote. Bueno, pues los juntó en cuatro días. Y en los 30 días de Kickstarter, juntó muchísimo más. Ok. Entonces, ¿de qué se trata este juego de Goldie? Sí, amigo, porque ya me estás haciendo llorar. Goldiebox. Goldiebox. Mira, es este, híjole, es que no es en sí como un Lego. O sea, sí es una onda de vamos a armar cosas. Pero mira, está basado... Tiene un complemento de realidad aumentado. No, bueno, parte de la idea fue desarrollar un personaje junto con el juego, que es esta chava Goldie. Y aparte, bueno, pues cada juego viene como con una historia. Entonces viene como con un libro, con una historia y las cosas que puedes hacer. O sea, en lugar de que te venga tu manualito de lo que puedes hacer, es una historia. Entonces, por ejemplo, este, son tipo, no sé cómo se llama lo Lego, o más bien como un mecano. O sea, son piezas que tú puedes armar. Y la idea es que no son piezas estáticas. O sea, por ejemplo, este me gusta mucho. Lo conecta con listones. Y entonces ella gira y pues puede hacer carruseles y girar los personajes. Este, por ahí hay otro que es este, como si fuera para debilizarse como una tirolesa. Y cuesta en 30 dólares, güey. Eh, 24, 29 dólares. Este está muy padre. Este es como un cine. O sea, haces la rueda para estar viendo y puedes ver así imágenes. Sí, sí, es como se animaran. Y viene con su app y puedes imprimirlas en su app y todo. Entonces, a mí es un producto bien interesante. Y bueno, pues también el concepto de pues vamos a hacer que las mujeres también les interese esta parte de la ingeniería, esta parte creativa, me gustó mucho. ¿Cómo lo ves, viejo? Bien, eh, digo. ¿Te hago el nombre? Bueno, sí, es GoldieBlox y con un personaje, una rubia despampanante y la CEO es una, no sé, parece modelo de... Debbie Sterling es la creadora del producto, la CEO. O sea, digo, la parte del producto, del juguete, de la idea ya del proyecto de Kickstarter está buena, no siento que sea el proyecto más original para niños en Kickstarter. Es un, digamos, es un proyecto para niños. Pues de hecho es el más exitoso en la historia de Kickstarter en el rubro de juguetes infantiles. Extraño. Extraño para sí. Porque había habido muchos que tienen, o sea, un background mucho más, ¿cómo decirlo? Complejo, güey. Y que también han reunido un chingo de dinero, pero pues está interesante como caso de Kickstarter. Como caso, la verdad es que sí se me hace un poquito de cliché, güey. Se hacen muy cliché, güey. El caso este de, ay, es que soy tan guapa que entonces no me tomaban en serio, etcétera, etcétera. O sea, francamente, yo soy fan, pero así fan from head de doña Anita Serkinsine, la creadora del Feminist Frequency. Para aquellos que no tengan ni puta idea de lo que estoy hablando, métanse a YouTube y nada más googleen, bueno, busquen dentro de YouTube. Feminist, así, de feminismo en inglés. Feminist Frequency es el canal de, es el canal social, porque obviamente se extiende a Twitter y a Facebook y a todo esto, es el canal social de, justamente, temáticas pro mujer, más exitoso a nivel mundial, cuenta con más o menos 15 millones de suscriptores a nivel mundial. Y justamente Anita Serkinsine habla de todos estos temas. De hecho, me llamó mucho la atención que durante la narración que nos hiciste de los juguetes, hablabas mucho de Lego. De hecho, Anita Serkinsine tiene un episodio de su podcast específicamente dedicado a cómo Lego ha descalificado el papel de las mujeres a través de la historia, güey. No se pierdan este podcast de, la verdad es que una vez que veas Feminist Frequency, verdaderamente la historia que me acabas de platicar es como de juguete, güey. O sea, como que efectivamente es, es como, esta vieja habla de cosas así que te quedas así de, güey, sí es cierto. O sea, los videojuegos han no nada más degradado la figura de la mujer, sino también han, de alguna manera, criminalizado, o bueno, más bien, han tenido prácticas criminalísticas al frente a la mujer o hacia la mujer. Entonces, yo, francamente, creo que como producto, como proyecto de Kickstarter, pues se ve muy interesante, se ve muy bueno el proyecto. Siento que, y no sé por qué siento, porque ahí veo que le has dado scroll y veo que hay un video de ella en TEDx. Ajá, es el que te cuento. Ajá, entonces no sé por qué siento que es el cliché así de, y entonces yo sufro mucho porque soy un culo de vieja y este, y nadie me hacía caso porque las bonitas no podemos ser inteligentes. Güey, neta, en ese sentido sí les recomiendo muchísimo que se metan al Feminist Frequency de Anita Sarkensay. La han premiado en todo el mundo, es uno de los canales de YouTube más exitosos y habla mucho de decir, oye, es un canal específicamente dedicado al feminismo y es sumamente exitoso a nivel mundial. Verdaderamente creo que hace que salga del cliché, güey, del feminismo, de, ay, ¿por qué no hay más mujeres ingenieras? ¿No? Este, no sé, esa parte me parece un poquito cliché, güey. Yo nada más aportaría eso, que, que se den una vuelta por, por el blog de, de Feminist Frequency. Yo se lo recomiendo mucho si tienen, este, niñas, eh, pequeñas ahí de edad. El juguete, el juguete es increíble. De tres a doce años está increíble el juguete. ¿Por qué hay alguien que les llama? Sí. Ese es el problema, ¿no? Que a las niñas les gusta y les... El diseño del personaje, ¿no? Pues, o sea, hago armar cosas. Incluso la parte de armar y todo, o sea. O sea, cuando ella está comprando, Santa Claus le trajo su avión, helicóptero y aeroplano, fue así de... Es un juguete para niños. Pero ese niño, no es mi culpa que no lo hagan en Rosa y Morada, ¿no? Y ella se les armando y desarmando sus... Es a lo que voy. O sea, lo, lo, lo... Justamente los argumentos de esta chica que les comento, de Anita, eh, Sarkinsane, habla justamente de eso. O sea, que el hacer incluyente los juguetes no se trata de que exista un mecano o un, o un juguete de construir un avión, un tren y una cosa, un bulldozer, este, en colores rosa y morado. O sea, que eso no es hacer a una mujer incluyente en, 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 en un, en un sentido pedagógico, ¿no? Sino que realmente se tienen que pensar, eh, eh, no nada más juguetes, sino todo. O sea, comunicación, caricaturas, contenidos, específicamente, eh, eh, incluyentes, ¿no? Por eso te digo que se me hace un poco fiche la historia. El juguete me parece, pues vaya, si me dices que es el, el producto más exitoso en niños en Kickstarter, pues debe de tener su onda. Este, pero, pero justamente yo creo que por ahí va el discurso de esta Anita, en el sentido de que no hagas que el juguete sea legos, pero ahora vamos a hacer legos, rosas y morados, color pastel, para que sean para niñas, ¿no? Entonces esa parte es la que creo que hay que rescatar mucho de, de que no se tipifique así el juguete, ¿no? Que no se ve así. No. Sin embargo, el, el diseño de personajes, pues es como una especie de Barbie, güey. Hijo, no se me hace tan Barbie, güey. No, no mames. Es una muñeca, es una princesa de Disney con overall de ingeniero, güey. Y herramientas. O sea, perdón, es, es Mérida de, 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 de Brave. Con el, con engüera y con un overall de ingeniero, güey. Por eso te digo que siento que en todo lo que me narraste, siento que el, el background, güey, o como que los cimientos tienen un poco de cliché, güey, pero es mi opinión. De hecho, este, bueno, pues después ya la he estado yendo muy bien. Ahora ya, ya no, ya no va ella a tocar puertas, sino que ahora las jugueterías la buscan para vender el producto. Seguro, güey. Y este, te lo envían a México. Te lo envían a México, no hay ningún problema. Como que siento que la industria del juguete es una industria que muchas veces no hablamos. Muchas veces hablamos de la industria de, eh, la televisión y cómo Netflix la está poniendo en su madre. La industria de la música y cómo Spotify es satanás, güey. Este, pero casi nunca hablamos de la industria del juguete y cómo la industria del juguete está volteando justamente a tratar, o sea, siento que la industria del juguete ahorita está como la industria de la música hace 10 años, tratando de entender internet, güey, y tratando de decir, a ver, y si las ideas vienen de esa cosa que se llama el interwebs, entonces siento que obviamente las compañías de juguetes están volteando a ver este tipo de desarrollos independientes en Kickstarter o en cualquier motor de crowdfunding para tratar de buscar qué es eso nuevo que van a vender, güey, porque ya también hay un mercado saturado así de, ay, otro transformer, ¿no? Pero bueno, pues está buena la nota, amigo, y pues creo que es el primer, oficialmente estamos teniendo el primer Extended Deal feminista, porque ahora yo voy a hablar de una reina del feminismo, de un estandarte de la inteligencia y de la moral femenina. No, no es cierto, voy a hablar de Taylor Swift. No, neta, güey, o sea, digo, más allá del estereotipo de que Taylor Swift, esta actriz, este, pop, perdón, artista pop, es, no, también es actriz, güey, que salen un chingo de películas, güey, de hecho, está muy cagado porque hay una película que hizo con su novio, que el novio es el, que era el hombre lobo en esta cosa de Crepúsculo, y los dos se llaman Taylor. O sea, ese güey es hombre y se llama Taylor, y ella es mujer y se llama Taylor. Entonces, hay, hay, hay un juego de palabras muy evidente, pero bueno, este, pues nada, resulta que esta semana la industria de la música se sacudió. Yo siempre he dicho que cualquier cosa del mundo de la tecnología, cualquier emprendimiento web que tenga la mano de Sean Parker atrás, güey, eh, digo, y esto sin utilizar ningún tipo de exageración, cualquier cosa, desde mi punto de vista, cualquier cosa que tenga la mano de Sean Parker atrás, es del diablo y viene directamente de los confines más profundos del infierno. Entonces, bueno, este, después de que esta linda persona llamada Sean Parker, todos ustedes lo recordarán por algo inocente y, y, y que no tenían nada de malo llamado Napster, y, y que años después, eh, fundó una pequeña compañía que no tiene nada de satánica y nada de malévola llamada Facebook. Bueno, pues como todos lo vimos en la película de, de The Social Network, cuando Sean Parker es corrido de Facebook porque lo agarraron simple y sencillamente en una fiesta. Y, o sea, no, Mark Zuckerberg jamás sería capaz de emboscar a alguien. No, bueno, es que, güey, se encontraron, cabrón, o sea, Sean Parker y, 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 este, Zuckerberg, y, así, como que, wow. Este, y, y, bueno. Sí, güey, ganto. No, no, en todo caso, el, el pobre de Severin, yo la verdad digo, güey, a ver, señor Severin, ¿estás viendo cómo Mensebu y Satanás se juntan y hacen un startup de una red social en internet y te asocias con ellos? ¡Ah! Pero, en fin, este, bueno, para todos aquellos que no saben, eh, pues, después de que, eh, eh, Sean Parker sale de, de, perdón, estoy diciendo Sean Parker y creo que me estoy equivocando de fundador de Napster. Bueno, en lo que buscas eso, el, el dato curioso, este... Ah, no, sí, es Sean Parker, perdón. Eh, yo la recomiendo mucho, yo acabo de ver hace poquito, eh, un documental que está en Netflix, que se llama Downloaded. Sí, Downloaded. Es tan increíble, me pareció. De hecho, en, de hecho, en, en ese documental entrevistan muchas veces a Sean Parker. Sí, justamente. Cuando pasa toda la parte de Napster y todo, bueno, pero para los que no sepan, después de que Sean Parker sale de, eh, eh, Facebook, Facebook invierte unos cuantos dólares en una pequeña, pequeña empresa llamada Spotify. Que durante muchos años, güey, yo te lo, aquí lo hemos discutido en el programa, yo he sido sumamente reservado con Spotify y siempre he dicho, mmm, ajá, hay algo atrás de Spotify, de Spotify que a mí en lo personal no me gusta. Ya me encanta Spotify. Y, y, güey, pero esa madre es Satanás, o sea, verdaderamente le están robando al autor, cabrón. O sea, hay, 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 hay inclusive ya una fórmula matemática y que aún con esa fórmula matemática no coinciden los pagos de regalías que está haciendo Spotify al artista, güey. O sea, prácticamente, y por poner el nombre de un artista muy escuchado en Spotify, Jack White, prácticamente tendrías para que Jack White pueda ganar medio millón de dólares, digo, estamos hablando de Jack White, para que Jack White tuviera que ganar medio millón de dólares, un single de Jack White se tendría que escuchar más o menos 40 millones de veces. Eso es ridículo, güey. Entonces, los artistas se están empezando a dar cuenta y esta semana, y regreso a mi nota, esta semana, la señorita Taylor Swift, que tiene a su, a ver, lanzar su nuevo álbum, llamado Cualquier Tontería, este, pues, fíjate que va a lanzar el álbum y voltea a ver a los señores de Spotify y les dice, ah, ah, no, mi nuevo álbum no va a estar con ustedes. Y no nada más eso, les pido, por favor, que borren toda mi librería de música de Spotify. Yo sé que a ti y a mí nos vale madre Taylor Swift, sin embargo, es una de las artistas más escuchadas a nivel mundial, de hecho, en iTunes está en primer lugar. Justo después de eso yo entré a buscar, dije, bueno, voy a escuchar algo de Taylor Swift. En Spotify ya nada más siguen las canciones que son de los Juegos del Hambre. Ajá, porque están como soundtrack. Porque están como soundtrack, justamente. Pero a ver, güey, ¿de veras no le ves nada maligno a Spotify, güey? O sea, perdón, están robando al auto. Yo lo que creo es de que, a ver, tienes una compañía de streaming, de música, gratuito, porque esa es otra cosa, güey. O sea, si tú ves los porcentajes de gente que paga Spotify, estamos hablando de menos del 8% del total de las cuentas pagan una cuenta de Spotify. Premium. Una cuenta premium. A ver, güey, no es Netflix, güey. O sea, cada vez que Netflix sube una película, está pagando las regalías como las pagaba antes Blockbuster o como las pagaba, etc. Pero en Spotify, y justamente es lo que argumentan los abogados de Taylor Swift, es, a ver, güey, no tienen un modelo de pago honesto. O sea, esos güeyes llegan y te dicen, la canción de Taylor Swift, fulanita, se escuchó 12 millones de veces. Te debemos 6 millones de dólares. Ah, pero de esos 12 millones de veces que se escuchó la canción, de esos 12 millones de veces, 8 millones de veces se escuchó en Armenia. Y de acuerdo a las leyes de Armenia, te tengo que pagar. No, esto es neta, güey. Salió el artículo Andy Verge. De acuerdo a las leyes de Armenia, entonces ya, de los 6 millones de dólares, ya no te debo 6 millones, te debo 4. Y de esos 4 millones de dólares, fíjate que el 50% de ese revenue que generaste como autor a través de Spotify, está grabado en impuestos en las Islas Caimán II, ¿no? Este, República Bolivariana de la República Banana. Y ahí tenemos justamente nuestro centro de costos para impuestos. Entonces ya realmente no te debo unos 4 millones de dólares, te debemos 500 mil dólares. Y le depositaron a la señorita Taylor Swift 500 mil dólares. ¿Sabes qué dijo? Yo, pito, güey, o sea, perdón, gano más, fíjate, gano más si no está mi librería de música con ustedes en Spotify. Yo lo que siento es que Spotify ha justificado el hecho de que los artistas estén ahí porque es cool, güey. O sea, ¿por qué ahorita, y por mencionar otro grupo de estos que les gustan a todos nuestros viewers, One Direction, ¿no? O sea, ¿por qué One Direction va a estar en Spotify? Pues porque es cool y es como que, es como cuando todo mundo satanizamos a Metallica porque Metallica demandó a Napster, güey. ¿Eso le quitó talento a Metallica? ¿Le quitó música a Metallica? Metallica, ahí sigue, güey. ¿Qué, güey? No sé, güey, o sea, es que el asunto de la música es tan relativo hoy en día. ¿Relativo, güey? Le tenían que haber depositado, a ver, relatividad, güey. Le tenían que haber depositado 6 millones de dólares en revenue. Le depositaron medio millón de dólares. ¿Cuál es la relatividad con eso, güey? Es una pinche tranza, güey. Güey, o sea, no es una pinche tranza, güey. Simplemente el modelo... No, modelo... Espera, es que el modelo de negocio está mal. No da para eso. O sea, ¿quién es la asunto? No, 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 espérame, güey. No hay modelo... Es que no es que el modelo de negocio esté mal. El modelo de negocio está hecho así. Spotify facturó 250 mil millones... Perdón, 250 millones de dólares. No, 250 mil millones de dólares. A la fecha. 250 millones de dólares. Exacto, billones. Es una compañía, en todos los años que ha existido, es una compañía de 50 cabrones, güey. Eso sí, a la cabeza, Mencebu. A ver, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo va a estar mal el modelo de negocio cuando es una de las compañías de internet de mayor crecimiento de los últimos tres años, güey? Pero, güey, si solo el 8% de los usuarios son premium, todos los demás lo están escuchando gratis. Ajá, y ahí es donde se ganan... Y perdón que lo digo, no, no es personal, güey. Ahí es donde se ganan a la chaviza, güey. Ahí es donde se ganan al pueblo, güey. Es un modelo populista. O sea, ¡uy, uy, uy! Taylor Swift sacó su librería. ¡Uy! Todo el mundo vamos a decir que es una culera. ¿Por qué? Porque esto es gratis. Espérame, güey. Pero, pues, ella como artista tiene que ganar. Bueno, pues, se supone que las gratis se funden con publicidad. Es que eso también no queda claro cuál es el apartado de publicidad que al final recibe el autor. De acuerdo a la fórmula matemática presentada por Spotify, de acuerdo a la cantidad de publicidad que se entregó frente a la música que se demandó de Taylor Swift, le debían 6 millones de dólares. Y no hubo eso. ¿Por qué? Porque están totalmente revueltos, güey. Es como un contrato leonino, güey. Entonces, el hecho de que un artista suba su música a Spotify está resultando ya un problema y ya tienes a una de las principales exponentes de la música pop diciendo me salgo de aquí. La pregunta es ¿Quién sigue, güey? ¿Quién va a dar el siguiente paso? ¿Quién va a ser el siguiente en salir? O Taylor Swift va a pasar a la historia como metálica de esta generación. ¿Tú crees que si alguien más se vaya a salir? Yo creo que sí, güey. Es más, según yo, ha habido muchos artistas que se han salido, pero ella es la primera como mainstream que ha tenido el estandarte de decir, ¿sabes qué? Le voy a pintar pintar a Spotify. Yo he visto historias de grupos independientes que suben sus discos de Black Noise y 12 tracks de Black Noise. Le dicen a sus fans que los escuchen y Spotify les para. Estoy de acuerdo. Esa es la parte creo que de marketing que creo que Sean Parker es, insisto, diabólico para esto. Esa es la parte de haber hecho que... Esa es la parte de generar valor a la marca, güey. O sea, generó un valor alrededor de Spotify, alrededor del ícono de Spotify que lo hizo cool y lo hizo chingón. Entonces, hoy en día un teenager y yo supongo que debe haber algún teenager viéndonos, un adolescente que ahorita esté en el colegio fulanito aquí en la colonia del Valle, este, cuna de la... cuna del clase mediero mexicano y que traiga su iPhone 6 a la hora del recreo, del recreo, a la hora del descanso y uno de sus amigos le diga, ¿Cómo? ¿No tienes el app de Spotify? Entonces, ¿Cómo escuchas tu música, abuelito? Compro música en iTunes. ¿Cómo? ¿Pagas por tu música? ¡Qué pendejo, güey! Es gratis. Pues no, señores, cuesta. Cuesta. Y si yo quiero que Pearl Jam siga haciendo discos, pues tengo que pagar. Oye, y si ya no quiero que YouTube haga discos y los regale, ¿qué hago? Eso también, güey. Eso se me hizo una mamá. Güey, es que... No sé si me estoy haciendo viejo y de extrema derecha, güey, pero yo no veo absolutamente nada malo en lo que hizo YouTube. No, no, no está mal lo que hizo YouTube. El problema es que nadie quiere escuchar el disco, güey, aunque se lo regalen. No mames, güey. A mí me encantó. Para mí, es uno de los mejores discos de YouTube. Tiene unos sencillos memorables, güey. Y el problema es que aquí siento que en México ya estamos... Es que no es una cuestión México, es una cuestión mundo. O sea, le fue mal, güey. O sea, te aparece... Ve las estadísticas, te aparece en tu librería, pero la gente no lo está descargando. O sea, y es gratis. Pues es que sí, güey. O sea, no puedes decir que el 100% de los usuarios de iTunes... A ver, güey. ¿Tú crees que esto que hizo Apple y YouTube fue una estrategia de marketing que fracasó? Yo siento que fue un experimento sobre el cual tuvieron errores y tuvieron que corregir muchas cosas. Pero como estrategia de marketing, güey, es el primer disco de la historia que tiene como lanzamiento una plataforma de... ¿Cuántos millones de usuarios tiene iTunes? 150. 180. O sea, es un experimento de lanzar un álbum de la banda mainstream les guste o no a 180 millones de oídos. Que fue lo que aclaró Bono. O sea, perdón, güey, nos quisimos arriesgar. Era que nuestra música llegara a 180 millones de oídos de los cuales seguramente en la mitad nos odia. ¿Ok? Pero llegamos. Entonces, ustedes tienen la opción de borrarlo o de no descargarlo y mandamos a la chingada. Pero lo que la gente se sintió violada y ultrajada. ¿Qué, qué, qué, qué? De hecho, nos lo dijeron. Que voy para allá, eh. Ojo, es que me pusieron un listado de una, de un disco que podía y tenía la opción de descargar entonces pinche iTunes feo de una aplicación que es completamente gratis. ¿Itsus es gratis? ¿O no? Sí, es gratis. ¡Ah! Entonces, Satanás Apple, ¿no? Y Cristo YouTube, eh, eh, me violaron porque en el programa maldito que descargué gratis, me sugirieron que podía descargar gratis el álbum. Perros malditos. No, me llegaron a comentar en Twitter, ¿te acuerdas? Sí, güey, pero la verdad, y digo, y tú viste que yo contesté en Twitter, a ver, güey, no te violó, o sea, siento que la gente vio el listado de mi nuevo disco, del nuevo álbum de YouTube. Sí, no fue contra tu privacidad. Ajá, o sea, yo creo que se imaginaban a un pequeño en este, no moliliputiense cogiéndose a su disco duro, güey, así de, sí, lo logré, no te diste cuenta y violé tu lista de MP3. No fue así, güey, o sea, perdón, no fue así. Yo lo siento como una estrategia que fue un experimento que creo que resultó, no sé si bien o no sé si mal, pero marcaron un precedente histórico, ¿o no? Pues sí. A ver, güey, pero el disco, el disco, el disco de YouTube, un nuevo disco de YouTube, después de siete años de no haber lanzado un disco, ¿tú crees que el disco de YouTube iba a ser menos o más exitoso si hacían o no hacían este experimento en iTunes? Es YouTube, güey, iban a vender millones de copias aunque no nos guste, lo hicieron para hacer un experimento, espérame, güey, como JC hace dos años, cuando JC hace el experimento de que va a lanzar este, ¿cómo se llamó su último disco? Este, se me fue, por cierto, tiene un nombre chingoncísimo, ahorita les digo el nombre del último disco, pero, este, ¿cuánto? Carta Blanca, no, no, Carta Blanca es una cerveza, güey, este, Carta Magna, Carta Magna, Carta Magna Holy Grail, cuando lanza Carta Magna Holy Grail, lo lanza únicamente a través de la plataforma Samsung Galaxy, la única manera que tú tenías de adquirir Carta Magna Holy Grail era si tenías una tablet o un celular Samsung Galaxy, y fue un fracaso total, no por el álbum de JC, sino porque se cayó la plataforma, el mismo JC salió en una estación de radio en Estados Unidos diciendo, no vuelvo a hacer esto con la gente de Samsung, ¿de acuerdo? Entonces ahora JC lanza sus álbumes vía iTunes, ¿qué es lo que pasa, güey? Que JC no es tan odiado ni tan... Y también estuvo rápido en Spotify, además, JC no es tan odiado ni tan troleado como YouTube, ¿a quién pedo, güey? Neta, por favor, a ver, güey, reconozcan al troll comunitario que existe en el planeta Tierra, aquí el problema no fue que apareciera una lista de canciones que no pediste en tu lista de iTunes, programa gratis, ¿ok? Aquí el problema no es de que te hayan dado la opción de descargar un disco gratis o no, aquí el problema es que es YouTube y que es Apple, güey, entonces la troliza fue, güey, me imaginé al troll interno de todos los troles así de... Voy a poder tuitear al respecto, voy a poder quejarme al respecto, güey, voy a emerger y voy a quejarme y voy a decir pinche YouTube, ¿por qué? Porque pinche YouTube, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, comentarios en o a salvador, ¿no? Oye, por gente, hablando de Samsung, güey, nada más hago una mención muy corta, ayer, 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 estamos grabando esto en jueves, ayer miércoles, ayer miércoles 12, salió el primer tráiler oficial de la siguiente película de Avengers Age of Ultron, ¿no? No es el primero, es el segundo, ¿o es la versión extendida o qué? Este es el primer tráiler oficial, güey, official extended trailer. No, 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 porque Marvel, Marvel ya lo sacó y de hecho lo tuvo que sacar, ¿cómo fue la historia? El lunes, cuando iba a salir la premiere, se filtró, pero es este mismo, el lanzamiento oficial fue ayer, no, pero lo adelantó también, o sea, Marvel lo adelantó, de hecho a mí me llegó por el correo de Marvel, yo estoy suscrito a la lista de Marvel, y me llegó y lo tuvieron que adelantarlo porque se filtró, pero es este, iba a ser el que saliera en la premiere de Marvel Legends of S.H.I.L. Ajá, es este, pero al final la fecha del lanzamiento oficial era el 12 de noviembre, ¿cómo se llama el CEO de... ¿de qué? The Diverge, Joshua Toposky, sí, The Diverge, señor Joshua Toposky, este güey está diciendo que ustedes la cagaron, güey, este... bueno, ayer, que era el lanzamiento oficial de Avengers Age of Ultron, este, pues sale el tráiler y no habían pasado ni siquiera cinco minutos de que salió el tráiler de manera oficial cuando The Diverge ya tenía preparado un artículo sobre se dieron cuenta que Samsung violó nuestros ojos durante dos minutos con 32 segundos porque cuentan aproximadamente en un tráiler, o sea, fíjate bien, una película de tres horas porque eso es lo que va a durar, una película de tres horas la reduces a un tráiler de dos minutos y en esos dos minutos te avientas cinco menciones de Samsung. Entonces es Eddie Avengers Age of Ultron Sponsored by Samsung. No, entonces estuvo muy cagado el dato, o sea, se ve que Samsung va a meterle cabrón. Se le metió todo el barro del mundo. Pues se ve, güey. Y perdón, ya mi último comentario ya me cayó la boca. Microsoft anuncia ayer que por fin alcanza, bueno, no por fin, Microsoft anuncia su gran logro. 10 millones de Xbox se han vendido hasta el momento, cuatro meses después que PlayStation 4. ¡Uuuh! Aún es. Pero bueno, amigo, son los temas que yo traía. Y ya los dije todos, entonces ya no tengo más de qué hablar. Oye, ¿qué opinas de, hablando de Spotify, ¿qué opinas de que esta semana, además de lo de Taylor Swift, hay otra gran noticia que es que Google está por acá abajo dejando que Spotify se madre con el mundo y que Taylor Swift y la música y todo esto? Y de repente YouTube así de, ¡Ah! Pues lanzamos nuestro propio servicio de música de suscripción de pago. Güey, neta, a ver, yo nada más, mira, o sea, me pueden trolear lo que quieran, pero si alguno de ustedes está a punto de meter todos sus ahorros en acciones de Spotify, lo escucharon en este podcast. Tengan cuidado, no mames. Neta, ¿tú invertirías en Spotify hoy? Híjole, no sé. Neta, güey. Yo... Google, güey. Ay, güey, Apple, Google, está iTunes, Radio, o sea... Ajá, pero Google convierte a... Google convierte a YouTube en un canal de suscripción de paga para que escuches música, cuando el 80% de la gente que escucha música en internet lo hace a través de YouTube. Spotify, qué pedo, güey, y tienes a los autores molestos contigo. Híjole, bueno, es que... Depende del modelo de negocio que vayan a usar para el pago de regalías y todo, pero sí, tienes razón, o sea, completamente, se le puede voltear todo Spotify. Espérame, el modelo de Google es muy sencillo. Tú puedes seguir escuchando música en YouTube las veces que quieras, ahí están los anuncios. ¿Quieres desaparecer los anuncios? Págame una cuota al mes. Sí, da igual que Spotify. O sea, pero más bien es el pago de regalías. No, güey, porque... Ajá, y ya sabemos cómo ha fracasado Google con el pago de regalías. Pues a mí no me han querido pagar. Bueno, pues, híjole, güey, yo, insisto, si alguno de ustedes va así, está diciendo, le voy a meter estos 50 mil pesitos a mi fondo del retiro de la FORE. No, mejor se los meto a acciones de Spotify. Ay, güey, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora, querido Sean Parker, si nos quieres patrocinar, este, arroba extended me, güey. y vamos a ser los primeros promotores, pero tú, de hecho, tú no eres fan de Spotify, tú, la polémica sobre Spotify yo creo que va a seguir todavía un buen rato. Hasta que quiebre. Hasta que quiebre o hasta que pase, no sé, güey, la verdad no creo que quiebre, o sea, simplemente, güey, le va a pasar como Napster, yo creo que va a ser un modelo de negocio a la baja. O tú, no, no, nunca tuvo un modelo de negocio, o sea, en el documental lo dice, o sea, su mejor ingreso fue de la venta de playeras, pero monetizar un cabrón, ¿no? Ese es un error que Sean Parker no vuelve a cometer, güey. En fin, pues, ¿por qué no nos mandan sus opiniones? Estaría muy bueno saber de nuestro público conocedor qué opinan acerca de Spotify, si lo usan, si lo pagan, si están de acuerdo con el modelo o no, etcétera. Por favor, eviten los comentarios de, sí, pero pinche YouTube, ya no estamos hablando de YouTube, ya no hablamos de Spotify. Pero bueno, se nos acabó el programa, amigo, quiero agradecerles a todos por descargar este programa, por verlo en YouTube o como sea, que lo vean, que lo consulten. Troleamos YouTube y estamos en YouTube. Yo no trolea YouTube, no, no, YouTube. Pero bueno, amigo, yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lad. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iVincent-vega. Muchas gracias. Hasta luego.